¡Que se muere! Ahora es el momento en el cual nos tendríamos que preocupar y lo salvaríamos, pero es inmortal Sigo vivo, profesor, soy inmortal, no me puedo agarrar Es verdad Te saco con el poder de la fuerza del agua Voy a intentar ¿Estás bien? Cuidado, Ivy Ten cuidado, ten cuidado Uy, esto salta muy alto, para acertar no abajo Va Pum, pasa el agua Venga, yo también voy a tirarme de aquí Pueden practicar haciendo carreras hacia allá, hacia acá ¿Hacemos una carrera? ¿Qué buenas vistas ahí de abajo? ¿Cómo? ¡Oye, Deadpool! ¡Cochino! ¡D Deadpool! ¡Chupe, ya es vuelta a romper! Hay que controlar esa fuerza No pasa nada Yo lo arreglo, chicas, no os preocupéis Ivy, ¿te atreves a venir con nosotras a nadar? Vale Ven, baja con nosotras, va No pienses tan rápido Si no vayas rápido Mira, vamos a hacer una carrera ¿Qué os parece? Profe, Ariel, profe, nos dice usted una cuenta atrás y salimos, ¿vale? Yo Lo más atrás No, no, Ariel, profe, usted no Que es más simpático, Ariel No ha dicho nada Tres Dos Uno Ya Vamos, pero Deadpool ahí no tienes que... No, está mirándonos Nos está mirando como nadamos Eres un pervertido ¡Qué pesado! Va al otro lado, chicas Va hacia el otro lado Va, 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 va ¿Quién llega antes? Uy, que me hundo Me hundo No, super... ¡Oh, qué guay! Oye, ha sido muy rápida Ahí, mira, se está muy bien Gracias Había un empate aquí, ¿eh? No, ha ganado superguid Había un empate, tenía un cuerpo muy bonito las tres ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué eres tan pervertido, Deadpool? Voy a transformar en dinosaurio Otra vez, sí Profe, que toallas utilizamos para secarnos estas Esperen un momento Primero vamos a hacer algo Vengan acá ¿Vamos a hacer algo? ¿Qué vamos a hacer? Pónganse todos aquí Nos ponemos todos aquí Vale, ya estamos aquí ¿Ahora qué hacemos, profe? Los voy a convertir ¿Nos vas a...? ¿Cómo? ¿Por qué nos vas a convertir? Que soy la reina de los océanos Ahora cierren los ojos Eres la reina de los océanos Vale, cerramos los ojos, ¿vale? ¡Ciatos! ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? No se va a avancar Vale, ¿ya podemos abrirlos? Sí ¡Oh! ¡Se ha transformado en una sirena! ¡Mira qué bonita cola tiene! Pero miren su fe ¿Cómo que nos miremos nosotros? ¡Ah! ¡Wow! ¿Soy una sirena? ¡Y yo también! ¡Mi colita roja! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, mira! ¡No, no es chicas! ¡Ay, vi! ¡Es distinta! ¡Tiene una cola distinta! ¿Qué, no? ¿Eh? Sí, mira, qué chula ¡Ay, sí, pinta! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Entonces nos puedes transformar en sirenas, Ariel ¿Todo siempre? ¿Ese es el poder de ser la reina de los océanos? ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay! ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay! ¡Ay, y no me ahogo! ¿Ya no tienes miedo a nadar, verdad, Ivy? ¡No! Sí, podemos nadar sin problema Mira, no me ahogo No necesito respirar ¡Qué chulo! Entonces, si a prueba seremos sirenas Posiblemente, ¿no? ¡Qué guay! ¿Qué te pasa? ¡Ay, vi! ¿Ay, vi? ¿Estás bien? ¡Ay, qué se ha pasado! ¿Qué estáis pasando? ¡No podemos hablar debajo de agua! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Me encanta! ¡Ojalá ser sirena para siempre! ¡Vale, San! ¡Ahora sí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Uh! ¡Abracho! ¡Abracho bajo el agua! ¿Saletas? ¡Tú no! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, Deeppool! ¿Les está yendo bien con las aletas? ¡Ay, sí! ¡Aunque el pollo está molestando! ¡Sí! ¡Esta mentira! ¡Tengan cuidado! Pero en el mar estaría más bonito, ¿no? Porque podríamos ver pecesillos Podrían probar Y nadar mucho, mucho y mucho ¡Ah! ¿Qué le ha pasado al comer galletas? ¡Ah! Se está transformando muy raro ¿Le ha salido algo en la cabeza? ¿Se está transformando en un pez? ¿Eso es normal, profesora? Mmm... No suele pasar, pero no es nada malo ¡Ah! ¡Vaya, qué susto! ¡Tengan galletas! ¡No tengo hambre ni agua! ¡Ah! Y además son galletas disueltas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Y se va a ensuciar mucho la piscina Profesora ¿No se puede transformar usted también en sirena? Pero si está transformada en sirena ¡Ah! ¡Que no lo había visto bien! ¡Está usted muy guapa, profesora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está ligando! ¡Dipo! ¡Qué pasado! Es que tiene un objetivo nuevo ¡Ja, ja, ja! 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 Esto ya acabó la clase Así que vengan por favor ¿Acá? ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¿Salimos? Es que si nos salimos con la cola mejor nos quedamos aquí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¿Y por qué no hemos cerrado los ojos como la otra vez? Porque era solo para la sorpresa No hace falta ¡Oh, qué guay! No quiero tener coñita Quiero tener coñita otra vez No lo sé si la podrán usar en la prueba Pero al menos lo han disfrutado Ahora por favor váyanse a cambiar Para que no se pongan malitos Pero faltan... ¡Eco me galleta! Luego me encargo No hay problema Váyanse a cambiar Pues vamos a cambiarnos ¿Quieres una toalla o algo, Ivy? Para que te seques Bueno, no pasa nada ¡Qué frío, qué frío! No tengo frío Hay que buscarle un bañador a Ivy Para la próxima nos vamos de compras ¡Chicas de compras! ¡Chicas de compras! ¡Qué pesado! No, Deadpool, tú no Vamos calentando un poquito Que hace mucho frío ¡No! ¡Profesora! Bueno, vamos a cambiarnos Que no nos pongamos malas Yo me seco mientras Yo me seco también ¡Vale! ¡Fuera de aquí! ¡No, Deadpool, fuera! Este hombre no tiene remedio De verdad, Super Bueno, a cambiarse Y ya está ¡Perfecta! Tengo un poquito mojado el pelo Pero ya estoy ¡Hola, Super! ¡Hola! ¡Ay! ¡Te sentí a 30 y todo! Claro, me encanta ¡Nunca me la quito! ¡Ay! ¿Y a qué tal estoy? ¡Me he vestido bien! ¡Perfecta! Está muy bien ¡Gracias! ¿Y estamos fuera? Sí, ha sido divertido La verdad ¡Ay, Ivy! ¡Ay, Ivy! Me ha sorprendido ¿Qué haces ahí arriba? No sé Estaba más lejos Para que no me... Bueno, ya estaba entretenido Ah, ¿y ya está sequita? Ay, sí, mira Tienes el pelo seco ¡Sí! ¡Qué rápido te has secado! ¡Aquí haces las frutas y sal! No, pociones Autosecantes ¿Tienes pociones? Es que tiene pociones Para todo ¡Qué envidia! ¡Qué guay! ¡Alguna es una receta de mi abuela! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dipula a las 10! Está atacando a la profe ¿Qué le está haciendo? ¿Le está tocando? ¿Le está apuntando a tocar el culo? Sí, es verdad Estábamos abrazados ¿Qué dice? Profe, tenga cuidado con él, ¿eh? Sí, no pasa nada Lo bueno es que le ha tocado nuestro grupo Y nosotros lo controlamos un poquito Bueno Muchas gracias Y bueno, profe, cuéntenos ¿Cómo es eso que es la reina de los mares? Mola un montón su poder Está súper chulo Pues yo puedo convertirlos a todos con cola La verdad es que son temporales Pero yo disfruto mucho ser sirena ¿Ah, sí? Ajá Yo también he disfrutado el ratito que estaba Ajá Sí Vale, ha sido súper guay Me encanta Y además es súper maja y simpática, profe Sí Es muy guapa, está casada Sí Tengo una hija ¿Cómo? Lo siento, Dipul ¿Pero está usted separada o formalmente casada? Eh, pues sí Ha dicho que está casada, Dipul ¿Pero está usted feliz con su pareja? Ajá ¿Seguro? Dipul, para Qué pesado Vale No tiene oportunidad, Dipul Tienes que buscarte a una más joven, pati A mí me gustan las jóvenes Tan planas ¿Su hija es tan guapa como usted? Sí, es muy linda Entonces, Dipul, pues con su hija Bueno, no, pobrecita ¿Tiene una hija? Sí, una niña ¿Rubia o morena? Oh Pero si es pelirroja ¿Morena? Oh, hemos escuchado como menú Qué guay Pues creo que no tenemos ninguna morena Nosotras una pelirroja Dos rubias Y otra rubia Eh, eh, sí Aunque tu color de pelo es más bonito que el mío Ay, pues a mí me encanta tu pelo y tus ojos Oh, qué monas Pero mira, si os fijáis Somos dos pelirrojas Y dos rubias Sí, esto es perfecto Dipul sobras Y Dipul es el extra Ay, esa mentira Seguro que es calvo debajo del vestido Eso es una mentira Tengo mucho pelo ¿Eso es calvo? Tengo pelo corporal Tengo pelo en el peso Es verdad Eso era una malla Soy un hombre Bueno, profe ¿Qué nos puede decir de la prueba? Vamos a utilizar las colas ¿Cuándo es? La verdad es que no lo sé Eso van a tener que irlo descubriendo Pero les deseo muchísima suerte Yo ya me tengo que ir marchando Ah Pero la veremos La volveremos a encontrar ¿Verdad que sí? Que sí Que sí Que sí Probablemente Ay, qué bien Espero que tengan la oportunidad De volver a probar sus colas Yo ya me retiro Adiós Adiós Una cosita Adiós Apachame el número de tu hija Ay, Dios mío Este Dipul no tiene remedio Chicas ¿No tiene remedio? Bueno, pero Al menos la hora No va por la profesora Aunque parece ser que sí La está siguiendo Vaya ¿Y qué queréis que hagamos nosotras? ¿Os imagináis ayuda con cola? Ay, Dios Qué feo No, porque Es una ranita Es una de ti ¿Imaginas? Medio rana Medio raro Rana Que por cierto ¿Qué pasó? Me hace gracia Ivy, eres sonámbula ¿Lo sabías? Eh, sí Podría ser que lo soy Porque a veces desperto en sitios raros Pues sí, eres sonámbula ¿Y tú cómo lo sabes? Ah, porque Anoche yo la vi Salí y la vi Y la metí en la cama Ah, y se explica que estuviera al revés Ay, sí ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué hacías tú fuera? ¿Por qué ya viste? Eh, yo Yo salí Porque Daros cuenta Que estuve todo el día durmiendo Y a la noche ya no tenía Ganas de dormir Entonces pues di un paseo ¿Eso no te ha prohibido? Esa, porque estás colorada ¿Estás muy rara? Ay, nada, 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 nada Cosas, cosas, cosas Pero eso Que salí a dar un paseo Y me encontré a Ivy Así Pero no pasa nada No es buena idea esa Y había es muy raro Eh No No pasa nada O sea No he roto ninguna regla He salido a la No he salido del colegio Tranquila No, no sé por qué Das tanto hincapié En que has roto una regla Sí, estás un poco raro Ay, es que eso de dormir un día entero Pues me ha vuelto rara He perdido clase Y siento que he roto las reglas Y siento que he roto las reglas por perder clase No te preocupes No te preocupes por perder clase Pero si alguna vez te pasa algo Sabes que somos tus mejores amigas Y te las contamos yo Claro, yo todo lo que pueda contaros Os lo voy a contar si o si cuento mucho con vosotras Ay, 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 que está muy rara, ¿verdad? No, 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 no ¿Cómo nos escucha? Y si te doy una poción de la verdad ¿Pasará algo? Pero eres mi amiga No, eso no está bien, Aini No lo haría Pero era para ver si se ponía más nerviosa No, es que no tengo por qué estar nerviosa Ya sé lo que pasa ¿Qué? Pero soy enamorado Y se ve por las noches con un chico ¿Y está con un amigo? Sí, ¿y está con un... ¿No? Dejar el tema, dejar el tema Ay, me estáis poniendo nerviosa Y bastante nerviosa estoy ya Con la prueba que quiero darle una paliza a los chicos Tenemos que ganar Tenemos que ganar Vamos a ganar, chicas al poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!